Tiene la palabra el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, cuando ocurren todas estas cosas que están planteando los diputados preopinantes, que es vinculado a que evidentemente ya no hay absolutamente nada que justifique que sigamos con este tipo de sesiones en la virtualidad, diría que ya no hay argumento para defender la virtualidad, yo quiero plantear una cuestión de privilegio porque mientras tanto hay situaciones como la que están ocurriendo en mi provincia donde el eje fundamental de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier provincia para poder avanzar en un proceso de crecimiento, de desarrollo, sin ningún lugar a duda es la justicia. Y en la provincia de Tucumán lamentablemente no está garantizada la imparcialidad de la justicia ni mucho menos la administración de justicia. Como decía Francesco Carrara, cuando la política entra por la puerta de los tribunales la justicia sale por la ventana para volver al cielo. Y yo le diría, Presidente, que el grado de deterioro institucional que existe en la justicia tucumana que obviamente no es producto de la casualidad, cuando asumió en el 2003 el gobernador Alperovich, derogó un decreto que había sido instaurado en la gestión de Ortega, que hacía participar a la universidad pública, al colegio de abogados en un mecanismo de selección de ingreso al Poder Judicial. A partir de la asunción de Alperovich y derogar este decreto, el 100% de quienes ingresaron al Poder Judicial tucumano por la mayoría circunstancial del oficialismo ingresó por el despacho de quien era Ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, Ministro de Gobierno durante más de 11 años, actual integrante del Ministerio Público Fiscal, el Ministro Público Fiscal. Es decir, que se pergeñó una justicia para garantizar lo que hoy está ocurriendo, para garantizar impunidad, Presidente. Y nosotros no podemos permitir cuando se pretende instalar el debate o el discurso de mejorar la administración de justicia a nivel del Senado, de modificar escandalosamente el proyecto para que la ley para el ingreso del Procurador General de la Nación, en la provincia de Tucumán, están ocurriendo hechos realmente graves. Un camarista grabó a un vocal de la Corte, vocal de la Corte que fue fiscal de Estado, como fueron de los cinco integrantes de la Corte, tres fueron fiscales de Estado, uno de Alperovich y dos del actual gobernador. El tercero fue secretario de Gobierno, secretario de Estado de la provincia de Tucumán. Y este camarista que tuvo la valentía, producida por el hartazgo de sentirse presionado por el vocal de la Corte, lo grabó exigiéndole a este vocal de la Corte, el doctor Leiva, que maneje un juicio, una denuncia en contra del actual legislador Bussi, una denuncia por acoso, por abuso, que la maneje picando bajo. Es decir, que la causa, la administración y el manejo de la causa no tiene que ver con el derecho de una víctima a comprobar lo que denuncia y el derecho de un legislador a comprobar su verdad, sino que está claramente vinculada a los intereses que el oficialismo tucumano tiene. Al haberlo grabado, el camarista posteriormente lo denunció y lo que hoy está ocurriendo en la provincia de Tucumán es que se está por echar al camarista a través del juicio político y el vocal de la Corte se archivaron sus causas porque no se dan como válidos los audios y un juez que rápidamente fue el que lo sobreselló, el juez Pisa, el Ollarbí de Tucumano, designado por Alperovich, quien lo sobreselló al camarista en las denuncias, al vocal, perdón, en las denuncias que tiene, hoy tiene varias denuncias y este juez Pisa está por acogerse al 82% móvil. Un juez que garantizó la impunidad en esta y en otras causas a muchos funcionarios del gobierno tucumano. Es decir, que lo que ocurre en Tucumán, lo que denunció Pedicone, la brutalidad de los audios, son los bolsos de López. Es decir, hasta que no los vimos, a pesar de que se sabía lo que ocurría con la obra pública, nadie se terminó de convencer. Bueno, el haberlo grabado al vocal Leiva y el haber escuchado las manifestaciones vinculado al manejo de las causas, nos demuestra el funcionamiento de la justicia tucumana. Voy cerrando, presidente, porque son muchos los casos. El caso aberrante de Paulina Levos, que todavía un padre y una familia que clama justicia, donde hay vinculación directa con, digamos, con pertenecientes o con personas ligadas al oficialismo tucumano. La causa Roxana Tevez con Alba Racín se privó de la libertad, se le armó una causa para quedarse con 5 millones de dólares de un depósito de esta mujer que enviudó y que tuvo como protagonista los hijos del actual ministro fiscal y otras tantas causas, presidente, que realmente nos avergüenza. Entonces, yo le diría que en razón de eso he presentado un pedido de intervención del Poder Judicial de Tucumán, porque no está garantizada la independencia del Poder Judicial y porque le diría que con los últimos acontecimientos este es el gobierno de los manotazos. El manotazo de 130 mil millones de pesos que salieron del bolsillo de nuestros jubilados al derogar la fórmula. El manotazo a la justicia modificando la ley del procurador y el manotazo claramente a la independencia del Poder Judicial, presidente. En razón de eso he presentado el pedido de intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cano. La cuestión de privilegios se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.